¿Qué tal amigos del Sol de Hermosillo? El día de hoy nos encontramos con Jess Rosas y nos va a compartir su experiencia al ser la chica del clima. Muy buenos días, como ya bien lo dijiste, mi nombre es Jess Rosas, trabajo para Televisión Hermosillo, como la chica del clima para el noticiero, pero me invitaron a participar en el noticiero, yo la verdad nunca había participado en un tipo de programa, o sea, de un noticiero y mucho menos en el clima, ¿no? Entonces fue primeramente pues la capacitación, aprender sobre todo los términos y aprender las fuentes oficiales, aprender sobre todo entender que muchas veces el clima es un prológico y muchas veces como que queremos aginarle o ser muy acertados, pero realmente es algo complicado. Soy paramédico de profesión, eso fue lo que estudié, y terminé como conductor acá en Medivisa, ya tengo tres años aquí con ellos y en el noticiero, como chica del clima, tengo un año. Las tormentas tropicales que se dieron este año, como nunca había manejado este tipo de temas, como nunca había manejado ese tipo de terminología, me costaba mucho trabajo porque era mucho estudiar, saber cuáles eran las trayectorias o el por qué se está vocacionando estos problemas, por ejemplo, también tener que hablar de las personas damnificadas y todo eso, pero al mismo tiempo eran muchas tormentas, dirán, viene otra tormenta para este punto, pero se está desviando, está perdiendo fuerza. Todo ese tipo de información que realmente no conocía o no dominaba a la perfección, yo creo que fue un gran reto este año. Lo que más me ha gustado yo creo que es ese contacto con la gente, algo muy coloquial de estar en la calle y que te pregunten si va a llover, que la gente confíe en lo que tú les estás diciendo. La verdad es que es muy gratificante, me ha gustado mucho, ha sido algo muy diferente como el descomendio, sobre todo porque no soy una persona que estudió nada con respecto al clima, sin embargo, creo yo que cuando estudias y te dedicas a aprender de lo que estás hablando, pues la verdad es que lo llevas a cabo. Todos los días se aprende algo diferente, todos los días conoces a alguien que te va a dar un consejo y sobre todo basarte mucho en los meteorólogos con más experiencia. Les invito a que me sigan en mis redes sociales, en Facebook aparezco como Jess Rosas, en Instagram de la misma manera y sobre todo que me sigan en el noticiero P de Noticias por Televisa Sonora. Para el Sol de Hermosillo, Nancy Álvarez.